¿Cuántos años fueron aquí? Tres, casi tres, sí. Al inicio de la administración. Pepe Morales te extraña mucho. La dirección de Limpia. La dirección de Limpia y tenías a tu cargo, si mal estoy en la coordinación con Parques y Jardines. Sí. El otro día, ese mendigo, yo gustaba que lo diga yo, 10 mil personas lo han circulado, lo que habla bien de tu chamba y de cómo dejaste huella. Y lo más importante de que viniste a Jesús María a establecer sistemas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. La verdad es que Jesús María nos lo siguió muy bien. La verdad es que es un muy buen equipo. Aquí cuando el alcalde me invitó, yo con gusto lo acepté. Y pues transformar Jesús María es parte de lo que nos encargó. Él nos encargó mucho de elevar la calidad de los servicios públicos en Jesús María. Y pues empezamos a implementar algunos sistemas. Donde, adaptados aquí al municipio de Jesús María, dieron resultado. Efectivamente, hemos entregado cuentas, buenas cuentas. Ya tenemos varios programas donde hemos apoyado a las colonias en limpieza. Hemos remozado algunos camellones de las entradas. Hemos iluminado algunos puentes. Hemos cambiado las luminarias de vapor de sodio y aditivos metálicos a LED. Entonces, la verdad es que nos vemos contentos. Nos vemos contentos por haber hecho un buen trabajo aquí en Jesús María. La verdad es que es un municipio que te acoge muy bien. Y pues siguiendo a ver qué es lo que sigue. Ahora, hay que agradecerle también tener un jefe que le invierte. Claro, y te deja hacer nuevas ideas. Por ejemplo, acabamos de adquirir el primer camión recolector híbrido. Esta es una combinación entre eléctrico y diésel. Donde vamos a poder estar, además de ahorrar combustible, vamos a poder aprovechar o disminuir el impacto medio ambiente. Bueno, se platica mucho, ¿no? Yo fui yo al medio ambiente y a la hora de la hora no bajó ahí la pichada. Sí, claro. Aquí también tenemos un programa donde no tenemos pretextos para separar los residuos. Podemos pagar el predial, el agua, las multas de tránsito y algunas licencias comerciales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los separamos en nuestras casas y podemos llegar a los centros de acopio. Llegamos, nos dan un vale de lo que vale el PET. Nos lo dan, lo vamos acumulando y el día que queremos pagar en capas el agua, podemos pagar la componencia. Entonces, prácticamente estamos pagando los servicios o podemos pagar los servicios en Jesús María con basura o residuos que pueden separar de su casa. Entonces, no hay pretexto, pueden pagar el predial, pueden pagar el agua. La mayoría de la gente paga el agua, la verdad es que por este medio invitar a la gente que haga su separación de residuos. Y en los centros de acopio se los vamos a camquear por un vale y ahí pueden ya hacerlo efectivo en alguna caja del municipio o en capas. Entonces, ¿qué quiere decir hacer el efectivo? Pues se los va a tomar en cuenta como un pago para sus impuestos.